A veces en la bolsa de valores pueden pasar cosas que no nos gustan. En este video te voy a explicar por qué he sentido que el día de ayer, 20 de junio, prácticamente me robaron en bolsa y no puedo hacer nada, tengo las manos atadas. Mi nombre es Kaiser Pravia, este canal se llama El Planeta Financiero y llevamos más de 4 años haciendo 3 videos a la semana sobre inversión en acciones. El día de hoy vamos a hablar específicamente de una small cap que está y pronto va a salir de mi portafolio de inversión por esta situación que me deja hasta un mal sabor de boca. Como es costumbre en mis videos ya estamos en mi computadora y la compañía en la que te quiero hablar el día de hoy se llama Relatec. Hace menos de un año específicamente, el 11 de julio del año 2023, hice una tesis de inversión, un video de 42 minutos donde analizamos la empresa poco a poco, paso a paso y nos dedicamos a entenderla y saber el gran potencial de inversión que tenía. ¿Qué es lo que ha pasado con la compañía? Bueno, si buscas su cotización vas a ver que en el último mes ha subido 21% y en este momento me vas a preguntar, ¿cómo que te robaron y ha subido 21%? ¿Acaso no estás ganando dinero? Bueno, ya vamos para allá. Como te mencionaba en mi video del 11 de julio del 2023, yo le veía un valor intrínseco en ese momento de 2 dólares con 75 y en este momento cotiza a 2 dólares con 47. Bueno, ha pasado menos de un año. ¿Será que hay que tener un poco más de paciencia para que llegue a 2 dólares con 75? No. No. El día de ayer, gracias a el comunicador youtuber que también recomiendo mucho su canal, Iván Camacho y otros accionistas y también gracias a la página oficial de Investor Relations de Relatec, nos enteramos que fue OPADA. ¿Qué significa esto? Significa que hicieron una oferta pública de adquisición, o sea, una OPA. Ah, y que fue la compañía Gemini la cual hizo la oferta para comprar el 53% de las acciones de la compañía Relatec. Ofrecieron un precio de 2 dólares con 53 euros. Bueno, aquí cuando hacen una oferta pública de adquisición, el que tiene que decidir es el accionista mayoritario. Y en este caso, ya yo te lo presenté y te lo voy a mostrar por acá en pantalla. Se llama Pascuale Lombardi. Pascuale Lombardi es el fundador y actual CEO de la compañía Relatec. Pascuale Lombardi, aparte que es el CEO y posee la mayoría de las decisiones, también poseía la mayoría de las acciones. Cuando llega esta oferta pública de Gemini, Pascuale Lombardi acepta y decide vender la prácticamente posesión de la empresa. Y nosotros, los accionistas minoritarios, tenemos que adaptarnos. Entonces, vamos a darte un poquito más de detalle. Vamos a la página de Investor Relations. Luego vamos al artículo que ves por acá oficial. Yo me tomé el trabajo de traducirlo al español y resumírtelo muy rápidamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hubo un acuerdo de venta de empresa del 53% del capital de la empresa, de Relatec, o sea, la mayoría de la empresa, a 2.53 euros. Esto fue vendido a la empresa Gemini. Lo que va a pasar es que, como Gemini ahora tiene la mayoría de la empresa, va a pasar la compañía de cotizar de la bolsa italiana al mercado privado. O sea que los accionistas, como tú y como yo, nos iríamos al mercado privado. Pero como utilizamos un broker, como por ejemplo Interactive Brokers, que es el que yo utilizo y recomiendo, no podemos tener acciones en el mercado privado dentro de Interactive Brokers. Tendremos que hacer una documentación fuera de lo que es la bolsa pública, que es mucho más complicado, que es mucho más costoso, obviamente, y que no conviene tanto hacerlo porque no es tan líquido como parece. En Interactive Brokers tú puedes hacer un clic. En este momento yo puedo hacer un clic y vender mis acciones de Relatec a 2.47, pago la comisión y listo. Pero en el mercado privado no. Tengo que buscar a alguien que me las compre y el precio, ya no va a haber un precio público como el que ves en pantalla. Va a haber un precio que se deba acordar entre oferta, demanda, accionistas, equipo directivo y un largo pero largo, etc. ¿Por qué me he sentido robado? Porque en este video te comentaba que el potencial de Relatec a corto plazo era hasta 2.75. Entonces viene Gemini, la compra a 2.53, viene Pascual y Lombardi y lo acepta y es como que ¿acaso no ven todo el potencial que tiene la empresa por delante? Claro, ellos lo ven y se están metiendo el dinero al bolsillo. Pero yo, que tenía mucho más por ganar, me quedo con un mal sabor de boca de que me tengo que retirar a 2 dólares con 53. A pesar de que sí, se cumplió mi análisis y la empresa tenía el potencial y otra empresa lo vio y gané 20% en poco tiempo, yo quería ganar mucho más. Por eso dediqué horas a hacer análisis, dediqué horas a hacer tesis de inversión. La compartí en mi canal de YouTube diciendo todo el potencial que tenía. Pero definitivamente es algo que no podemos aceptar. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Hay algo que está en la nota de prensa que parece bastante interesante. Yo todavía no he vendido mis acciones y es que hay una probabilidad pequeña de que Relatec distribuya un dividendo antes de la fecha de cierre. ¿Cuál es la fecha de cierre? A finales de julio. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a finales de julio? Bueno, van a hacer papelería, van a ir a las entidades y poco a poco Relatec se va a ir acercando a 2 dólares con 53 hasta que oficialmente salga de la bolsa. De 2 con 47 a 2 con 53 solamente hay 2.5% más de revalorización. O sea que realmente es una tontería quedarse un mes y medio para ganarse 2%. Bueno, depende si tienes otro lugar para poner el dinero, si no va a producir 2%. Pero no me estoy quedando tanto por eso. Estoy evaluando la posibilidad de que se reparta un dividendo. Lo cual me parecería interesante porque un CEO como Pascuale Lombardi podría considerarlo. Lo estoy pensando todavía. Creo que cada uno debe decidir qué hacer con sus acciones. Esto no son recomendaciones ni de compra ni de venta. Pero definitivamente me siento que me han robado a diferencia de otras adquisiciones. Ya esta es la tercera adquisición que hace una de mis compañías dentro de mi portafolio de inversión. Y es porque invierto en small caps, invierto en micro caps. Y a esto es a lo que nos exponemos en este mercado de compañías pequeñas. A diferencia de Medical Group que me oparon 35% arriba. Que fue 40% arriba de mi precio de compra inicial. Y a diferencia de ACA Technologies que la compraron 91% por encima de lo que cotizaban en la bolsa. O sea, prácticamente duplicaron. Creo que en Relatec todos saben el potencial grande que tenía. Y que acordaron un precio de venta demasiado bajo. Demasiado, demasiado bajo. Y de verdad, que en este momento debes pensártelo bien. Porque cuando invertes en compañías pequeñas. Hay un riesgo importantísimo de que te open a un precio muy, muy desastroso. Yo en este caso gané un pequeño porcentaje de mi capital. Alrededor de un 15%. Pero si una persona compró a 3 euros. Relatec que en su momento estuvo a 3 euros. Te la muestro por acá. En sus máximos históricos. Imagínate haberla comprado a 3 euros en el 2021. Que sabes que tiene mucho potencial. Que sabes que han hecho más dinero. Pero que te la compren a 2,53. Horrible. Horrible. Es una pérdida del 40%, 30% de tu inversión. Y no puedes hacer absolutamente nada. Estás atado de manos. Bueno. Esto es nuestro riesgo por entrar a un mercado de millones de dólares con pocos miles de dólares. Obviamente si invirtiéramos y compráramos el 15% de la compañía fuera totalmente diferente. Pero la bolsa es loca. Pueden pasar muchas cosas. Tanto buenas como positivas. Y lo que tenemos que hacer es aprender. Tomar decisiones. Y por supuesto pensar a largo plazo invirtiendo en acciones de alta calidad. Espero que este video te haya aportado valor. No creo que hablemos más de Relatec. Hasta un futuro muy lejano. Porque esta transacción se va a dar. Se va a dar. Si no se da, hablaremos de Relatec. Pero se va a dar. Así que nos despedimos de ella. Así como nos despedimos de ACA. Nos despedimos de Medica Group. Y vamos por la próxima OPA. Pero con una buena, buena revalorización. Nos vemos en el próximo video. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!